Ojalá que la lluvia deje de ser el milagro que va a acabar tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que en la tierra no te veas en tus pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá sea algo que te borde de poco Una luz segadora, un disparo de nieve Ojalá por lo de los que me lleven a muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte bien canciones Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide a su voz Ojalá que las paredes no retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se le vaya atrás de ti Ojalá que el deseo se le vaya atrás de mi espalda Ojalá que el deseo se le vaya atrás de mi espalda Ojalá que el deseo se le vaya atrás de mi espalda Ojalá que el deseo se le vaya atrás de mi espalda Ojalá por no menos que te lleven la muerte Para no verte, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no me da, 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 no me da. ¡Gracias!